El oriente y el centro del país quedaron incomunicados nuevamente tras el colapso total del puente de Boca de Uchire. Esto en el municipio de San Juan de Capistrano del estado de Suátegui, que comunica la entidad con el estado Miranda. Por el desplome del puente se reportaron seis personas lesionadas y nueve vehículos atrapados entre gandolas y camionetas. Por este hecho se produjo un fuerte congestionamiento vehicular y se desvió a los conductores hacia la vía de Los Llanos. El centro y occidente del país sería entonces Barcelona, Clarines, Valle de Guanape, San José de Guaripe y posteriormente Altagracia de Orituco. En Altagracia de Orituco allí se van a encontrar nuevamente con un desvío, un cruce de vía que va hacia Agua Topo y el otro que va hacia San Juan de los Morros. Solamente tuvimos inconveniente con un panal de abejas africanas que estaba en el puente y fueron atacadas ocho personas, fueron llevadas al hospital de Bocauchira y al CDI, pero no hubo mayores consecuencias. Se pudo conocer que la fragilidad de la infraestructura terrestre no soportó más los efectos de las lluvias y el peso de las gandolas y se dieron los cabezales, resaltando el mayor daño en el lado del estado Miranda.